Chalalalalala Caminar solo por ver el nuevo día que está por nacer Yo quiero ver las nubes pasar, una bella flor pensó despertar Yo quiero ver cuando nace el sol, cuando el mundo empieza a tomar color Quisiera encontrarme cuando salga el sol, yendo de tu mano, hablando de amor Las flores de rin al amanecer, la luna en el cielo se empieza a esconder Quisiera escuchar en la madrugada, el agua caer desde una quebrada Quisiera vivir junto a la montaña, ver como la luna en el río se baña Quisiera encontrarme cuando salga el sol, yendo de tu mano, hablando de amor Las flores de rin al amanecer, la luna en el cielo se empieza a esconder Quisiera escuchar en la madrugada, el agua caer desde una quebrada Quisiera vivir junto a la montaña, ver como la luna en el río se baña Quisiera encontrarme cuando salga el sol, yendo de tu mano, hablando de amor Deteniativos y elegantes Kaerster En el río se está capaz, que elwerse muro, cuando se guía Quisiera lock , para la montaña, ver como la luna en el estado Si les gusta extra einatignoshetes en mirar En el río se va desarrollando con una otra noche Quisiera encontrarme cuando salga el sol, yendo de tu mano en el smile También habrá recDA que al amanecer, la luna en el batería At plantingme, ¿entendios de tu mano enushing eres? En el río se está quien encuentre el sol, yendo emocionado Por lo ser tu mano, conm, cuando salga el sol Gracias por ver el video